Miren esto. Ya están los chilitos. Lo pedí con chile. Conte el chile, oiga. Pasamos por unos momentos difíciles. En aquel tiempo se van, se van y nos dejan como unos solterotes. No saben si en algún momento vayan ellos a partir. Salud, es un shot de chiles con queso. Por eso. Con el favor de Dios ellos van a estar bien. ¿Qué te hizo, amor? ¿Qué te hizo? Los chiles. Costeños. Los chiles. Buenos días, buenos días, amigos. Amaneciendo por acá en día viernes. Y oigan, ya se fueron mis hombres, amigos. Mi hijo y mi esposo. Esos son mis hombres. Ya les di desayuno, les he hecho huevito con chorizo. Pero pues no les grabé porque pues ya saben, yo me levanto pues como todas las personas, amigos. Nos levantamos, pero pues de volada. Ya saben hacer el desayuno o qué sé yo. Porque pues lo que hace uno es levantarse rapidito y órale, a dar el desayuno. Y eso es lo que me pasa a mí, amigos. Y oigan, ayer ya ven, se dieron cuenta que compré tamales. Este, mi esposo se comió el de elote. ¿No ven que les dije que le había comprado a mi esposo el tamalito de elote? Se lo comió. Estos tamales no les gustan a mis hijos. Les parece a ellos que están muy duros. Pero a mí sí me gustan, aunque estén duros. A mí me gustan los tamales de todas formas y colores, amigos. Pero que sean salados. No les gustan a mis hijos estos porque están duros. No sé si estos tamales son de aquí, de aquí de Nayarit. Pero están durísimos, miren. Bien duros están. Miren mi caja. La masa se ve que es masa de maíz, de maíz, maíz. Pero no sé por qué están duros, amigos. Deberían de estar blanditos. Se ve que así los hace la señora y así son y así se los compran. Pero están buenos tamales. Le ponen un chile y ese chilito pica. No, hombre, ¿para qué les cuento? Tienen bastantísima carne. Están duros. Aún no encuentro el chile. ¿Dónde está el chile? Lo pedí con chile. ¿Dónde está el chile, oiga? Porque me gusta picoso. Déjenme encontrar el chile por acá. Ah, miren, acá está el chile, miren. Este chilito, no, hombre, pica. Ah, ay, Dios. Bueno, amigos, entonces voy a desayunar. Y miren, acá hay pancito. Me gusta comprar pan, pues, para el café, ¿no? Miren, ese es el ojo de venado. Ese se hace en Acapulco también, amigos. Ya pronto voy a hacer pan, amigos, primero Dios. Miren lo que tengo por acá. Miren esto. Ya ven que en un video yo les dije que Alicia quería hacer los chiles estos. ¿Cómo se llaman estos chiles, mami? ¿Chiles qué? Toreados. Nomás los miren en TikTok. Los chiles costeños. En vinagre, ¿no? No, no, pero esos chiles no sé cómo se tienen. Jalapeño. Jalapeño, ok. Son chiles jalapeños, ok. Los chiles jalapeños, amigos. Sí, ya ven que les dije que, pues, Alicia quería hacer lo que miró en TikTok. Así que lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a interpretar, ¿ok? Como ustedes. Alicia y su chile costeño. Ah, no. ¿Cómo se llama? ¿Chile jalapeño? Chile jalapeño. O su chile jalapeño, sí. Creo que sí, como no. Y miren, para esto vamos a ocupar queso crema. Chiles jalapeños, el tamaño que ustedes quieran, ¿ok? Takis. Obviamente, pues, este es el estelar, ¿no? Los takis. Y para bajarse el picor, o limón, no sé si se le ponga el limón, entonces se puede dejar la reserva. Pero, ¿no es el limón? Sí, sí hay limones. Sí. Les digo, para bajarse el picor, un refresquito súper delicioso, bien frío, refrescante, para bajar el picor. Por si pican, ¿verdad? Porque hay unos jalapeños que pican, amigos, se lo crean. Aquí en el norte, porque estamos más o menos en el norte, deben de estar picosos. Estos son picosos. Ya, a ver, ¿qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar, Valentina, todavía más chile. Bueno, yo nunca he visto esto que va a hacer Alicia, amigos, ¿eh? No lo he visto, la verdad. No, pero muchas ya lo vi. No, sí, yo no. Miren, limoncito también se va a ocupar. Vamos a empezar por cortarle la colita. Y lo vamos a limpiar. O tengo un cuchillo ahí más al gadito. Ay, se rompió. Ay, la verdad. Ayuda, Luis. Ay, bueno. Es que con una... Con dos chicas al gadito. Ay, ese cuchillo, ¿eh? Acá, sí. Ese cuchillito. Voy a ir a Alicia. Es suyo. Ah, ok. ¿Este es el que me voy a comer yo? Ajá. Es su padre, está bien grandote. Está bien grandote, miren. Todo esto me lo voy a comer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren, la vamos a sacar por lo que pica. ¿Esto es lo que pica? Ajá. Y esto se lo voy a sacar. Ajá. Se aplicó en el ojo. Ay, Dios mío, tengo una semilla en el ojo. Ya. Ay, Dios mío, santo. Bueno, entonces les digo, vamos entonces a quitarle por lo que pica las venitas. Más que nada para que entre el relleno. Uy, se les sale bastante fácil, ¿verdad? Ajá. No se lavan para sacar de él. Miren, así quedó. Miren el de Alicia. Se dice que se tienen que lavar. Ok, vamos a lavarlos entonces. Acá, ignoren mis trastes. Vamos a lavarlos. Ay. Vamos a lavarlos. Lava el tuyo. Ay. Ya estoy tosiendo, Juani. Bueno, pues ya vamos a empezar a rellenarlos. Oigan. Miren, ahí está el queso crema. Y, pues, lo primero es rellenarlos de ese delicioso queso. No puede ser. ¿Y crudo te lo vas a comer? Tú también. Tú también. Miren el mío. Uy, el mío está enorme. Miren las uñas de Alicia, están bien bonitas, ¿verdad? Serán bien bonitas. Sí, está muy grande el mío. Este ya el mío ya. O sea, ya quedó el mío. Ay, mi amor, tan bella. Mira. Ahora los sacos. Los sacos. Miren este. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Estoy chilosa. No. A ver, a ver. Se le pone ahí los... Vamos a ver. Tati. Wow. Vamos a seguir avanzando en el día de nuestras actividades. Vamos a revisar las actividades. Ya, ya estás enamorado. Sí. ¿Nunca las has probado? No. Pues yo menos. Yo menos. Debemos tener claridad de los... Miren, Alicia. Réllame, réllame. Ya está en clase, Alicia, amigos. Ya le ganó la maestra. Pero ya, ahorita, ahorita ya. Voy a rellenar el mío. Wow. Y el mío, como está grande, le caben bien. No está con mis... Sí, sí es cierto. Ay, no, soy yo. Creo que el mío ya no le entró. Ya. Miren esto. Ya están los chilitos. Le falta el limón. Le falta el limón todavía y lo demás que se le pone la salsa valentina. Sí. ¿Cómo el limón? A ver, el de Alicia primero. Le voy a poner el limoncito. Y le voy a poner al mío. Ahí está. A ver, Alicia. Ahí está. No, eso está bien grande. No, dale. A ver, Alicia. Es que tú también lo tienes que probar al mismo tiempo. No se vale. Ok, pero ¿cómo? Le voy a echar salsa al mío. Ay, poquita, poquita bendita. Hasta tiembla mi mano. Ahí está. Ay, ahí estamos. Y la megan. Ya, pruébalo. A ver. A las dos al mismo tiempo y dice. No sé. Está bueno. Está muy bueno. Voy a comer varios de estos ya. Está riquísimo, ¿eh? Me dije. Está muy bueno. Me dije. Bien rico, oigan. Delicioso. No, los vamos a acabar. Le voy a echar más limoncito y más salsita valentina. Como que la combinación de los dos, el limón con la salsa valentina y todo junto. No, hombre, le da una explosión de sabor delicioso. Y el queso. Y el queso, no, hombre, el queso. Creo que el queso es lo que, este, lo que le da más consistencia. Miren, Alicia. No puede ser. Miren, me voy a echar más salsita. Y más limoncito. No, hombre, estamos locas. Más salsita. Bueno, yo siento que no picó esto. Salud. Es su shot de chile con queso. Bueno, bueno. Y oigan, me di cuenta que Alicia no salió, amigos, mordiendo el chile. Se ocultó. Miren. 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 Está picoso su chile. Estuvo bueno, amigos. ¿Saben qué? Estoy conviviendo con mi hija. Estoy tratando de convivir lo más que puedo. Lo más que se pueda. Pues al parecer mis hijos se van, amigos. Sí, se van. Se van, se van. Y nos dejan como unos solterotes. A mí y a mi esposo, como ven. Ya estamos aptos. Ay, sí. No, no es nada de... No es nada malo que ustedes se imaginen. Mis hijos se van a estudiar, amigos. Se van a estudiar. Este, ya van a tener clases presenciales en Nueva York. Ay, sí. No, en Playa del Carmen. Pues los que ven mis videos y saben, este... Pues nosotros no vivíamos aquí en la Yarida, amigos. Mi esposo y yo somos de Guerrero. Mis hijos también. Hemos estado de aquí para allá, amigos. Del tango, al marabango. Y ustedes ya saben, ¿no? Y pues obviamente, pues ahí ellos empezaron a estudiar la universidad y todo eso. Y resulta que nos venimos acá a Nayarit. Y puse las clases por internet y todo eso. Y ya, como ya pasó todo, pues resulta que ya van a empezar a hacer clases presenciales. Entonces es súper, súper, súper importante que mis hijos, pues, se presenten. Porque lo van a tomar mucho en cuenta. Y van a ser ocho meses, amigos. Así es. Y ya se imaginarán cómo estoy, cómo me siento. Pues son cosas de la vida. Esto tenía que pasar algún día, pero no se van para siempre. O sea, ellos aún no terminan la estancia con nosotros. Es porque necesitan estar en sus clases presenciales. Pero, pues, ahí les vamos a estar grabando videíto de lo que ellos estén haciendo. Prometido está, porque somos una familia. Y pues sí, les digo. Estoy tratando, pues, de convivir mucho con mi hija, con mi hijo también. Pues Alicia que está aquí conmigo, ¿no? Y por eso les hicimos esto del reto del chile, amigos. Pues para que nos vean convivir un rato, ¿no? Lo más que se pueda. Y oigan, quiero hablarles más al ratito de algo. Hay muchas cosas que quiero platicarles. Porque ya ven que viene la Navidad. Y pues hay para que estén al tanto. Todavía no termina el video. Ya va a terminar, pero espérense, espérense. Espérense. Esos chiles estuvieron bien picosos. Pero están buenos, ¿eh? Están bien como para una cosa, una botana, para una fiestecita. Una pijamada. Supongo así que se pongan las chicas o los chicos ahí a rellenar sus chiles. Y así queda muy bien esa botana. En una pijamada, en una reunioncita. Oigan, quiero platicarles. Ya en que les digo que en Navidad, pues, voy a ir con mi mamá. Este primero Dios. Este, vamos a estar allá con mi mamá, con mi familia. Este, y año nuevo la vamos a pasar con la familia de mi esposo. Que es lo que estamos planeando. Y pues es lo más lógico, ¿no? Que, pues, tenemos que repartirnos, amigos. Así es, cuando son dos familias, así es. Así es esto. Esto pasa cuando no se pueden reunir ninguna de las dos familias. Del esposo y de la esposa. Pues se tienen que partir. Y gracias a Dios, ahorita, pues, tengo la posibilidad de poder visitar a mi mamá. Está aquí cerquita. Y poder pasarla con ella. Ese es algo que yo quería desde hace mucho tiempo. Y estoy bendecida, les digo. Porque, pues, ya ven lo que pasó con lo del pan y todo eso. Pasamos por unos momentos difíciles en aquel tiempo. Pues, cuando vendíamos pan. Antes y después. Y gracias a Dios, ahorita mi esposo ya tiene su trabajo. Otra vez de vuelta. Y estamos bendecidos. Así es. Y ahorita, pues, con mis videos y, pues, las personas, ustedes que están ahí. Que, pues, me están apoyando. Y, pues, me dan todo su cariño a mí y a mi familia. Pues, ¿qué más puedo pedir, amigos? Y gracias a Dios nos está yendo bien. Estamos bien con mi familia. Y otra cosa quería decirles. En Navidad, no sé si ustedes conocen a Yamir. Sí, yo creo que muchas de las personas que ya tienen rato aquí en mi canal. Ya conocen a Yamir. Yamir es como mi hijo. Yo lo adopté. Él llegó a mi casa como amigo de mis hijos. Él se ha quedado en mi casa. Desde antes que nosotros viníamos para acá. Él ha salido en muchos, varios de mis videos. Y es como mi hijo, amigos. Él tiene sus padres, pero él cada vez que nos visita, yo lo recibo como si fuera mi hijo. Así es. Va a venir para acá en diciembre. Y también va a venir una gran amiga de mi hija. Nancy es amiga de mi hija. Este, gracias a Dios. Les digo, amigos, estoy bendecida. Porque va a estar aquí. Estoy feliz. Estoy contenta por su llegada de los dos. Y voy a tener dos hijos más aquí. Gracias a Dios. En diciembre todavía mis hijos van a estar aquí. Entonces no deben de perder esos videos. Ya en tres semanas llega Nancy. En tres semanas llega Nancy, que es la primera que va a llegar. Y va a ser la primera que van a ver aquí. Ay, oigan. Se miraba bien borroso. Mil disculpas. No me fijé. Es que no me veo, amigos. No sé si se mira borroso o no. Pero perdón, perdón, perdón. Se miró borrosito. Convivan con sus hijos, amigos. No saben si en algún momento vayan ellos a partir. Y pues esto que hicimos con Alicia, lo vamos a tener aquí en la mente, amigos. Sí, lo vamos a tener en la mente y siempre lo vamos a estar recordando. Y pues oigan, les digo, entonces voy a seguirle por acá. A ver qué más les grabo. Y perdón porque se miró borrosote. ¿Qué, Alicia? Y ya está haciendo el chile, Alicia, acá. Ay, no, qué bárbara. No, es que Alicia, de veras. Ay, Alicia, no. Pero ¿saben qué? A Alicia yo le tengo una solución porque Alicia sufre del estómago. Y se ve borroso otra vez. Y se ve borroso otra vez. Miren, melox. Melox. Sí, ya quiere melox. O pepto bismol. Pobrecita mi niña. Anda sufriendo, Alicia. Y al rato yo también. Ay, no. Saluda, mi amor. Diles, hola. Hola, hermosos. Tu pie. Aquí anda Alicia, se siente enferma, ya. El chile le hizo daño. ¿Y qué más? Oigan, les iba a platicar porque por si se los pongo, ¿verdad? Les voy a volver a arrepentir para no ponerle tanta cosa borrosa ahí. Y si no, pues ya se los puse. Les estaba diciendo que Alicia va a llegar con Nancy a la casa de Nancy, de su amiga. Y Omar va a llegar con Yamir. Pero me parece que Yamir, ellos van a arretar una casita. Y me encanta la idea de que Alicia se quede con Nancy porque Nancy vive nada más con su mamá. Así que ellas están solitas las dos. Pero ya después la idea, pero la idea es que después Alicia ya se vaya con Omar después porque yo quiero que mis hijos convivan. Que no estén separados, pues. Pero tengo toda la confianza de que Alicia se vaya a casa de Nancy. Son de confianza, amigos, así es. Y pues así es la cosa, amigos. Esto sí es. Algún día, pues mis hijos tenían que irse. Y pues hay que tomar las cosas como son. Que por algo Dios hace las cosas. Así que vamos a salir adelante. Todo va a salir bien. Primero Dios, como debe de ser. Así que vamos a dejarlos volar por un ratito. Y después van a regresar. Con el favor de Dios, ellos van a estar bien. Y pues vamos a echarle ganas, amigos. Vamos a traer toda la buena vibra con toda la actitud. Y vamos a salir adelante. Y otra vez vamos a parecer novios con mi esposo. A ver si en otro video les platico los planes que tenemos. Porque obviamente no vamos a vivir aquí en esta casa cuando mi esposo y yo estemos solos. Nos vamos a ir a vivir a otro lado. Pero más adelante les digo, a ver si en otro video se las voy a hacer de emoción. Mi plan número uno, amigos, es vender pan. Sí, quiero vender pan ahora que voy a estar más desocupada. Ahora que mis hijos se van a ir y que voy a tener más espacio para hacer más cosas. Pues quiero vender pan. Pero más adelante les digo, a dónde nos vamos a ir a vivir con mi esposo. Este, y les platico más cosas. Para que, para tenerlos como, ¿cómo les digo? Con el suspenso, ¿sí? Oigan, amigos, pues ya me bañé por acá. ¿Y qué creen? Oigan, miren, miren esto. Se me antojó la gelatina. Ya, ya, esta gelatina ya va a dar fin por acá. Miren, ya me la preparé. ¿Qué te hizo, amor? ¿Qué te hizo? Amor, dile a los amigos qué te hizo la Megan. Ay, no, no vieron. Ya saben que la Megan se pone bien loca cuando llega su abuelo. Ya llegó mi esposo, amigos. ¿Dónde vas, Megan? Otra vez. Miren, me trajo pancito. Saluda a mi amor. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Recalenté el molito verde de la mes pasada. Eso es lo que estamos comiendo. Mañana voy a hacer carnita de puerco. Les digo, mañana voy a hacer carnita de puerco. No les voy a grabar porque ya les he hecho carnita de puerco, amigos. Pero ustedes no se preocupen. Yo les estoy grabando. ¿Qué quieres, Megan? ¿Quieres salir? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Le está pidiendo a Lisa que quiere salir la chamatita. Vamos, vamos. Vamos. Mira, mira. ¿Cómo se enloquece la chamatita? Alexa. ¿Qué pasa, Lisa? Muy bien. Miren, miren. Ya sabe, hasta ya sabe dónde está guardada su correa y todo. Y literalmente le pide a su madre que quiere salir. Mira, 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 mira mi chamatita. Le tiene bien desordenado su madre la cama aquí ya. A ver. A ver, siéntate. Siéntate. Ahí está, sentadita. Sentadita y así más rápido, ¿verdad, Megan? Esto es un recordatorio. Omar, tira la basura. Omar, tira la basura. Esto es un recordatorio. Omar, tira la basura. Y ya, ahorita ya son como las 12. Mañana es sabidito. Mañana mi esposo llega temprano a la casita. Pero no les voy a poder grabar mañana. Porque pues voy a sacar unita de puerco. Y además, ¿qué creen? Oigan, ya voy a hacer más colaboraciones con algunas de mis amigas. Porque eso es lo que me hace falta. Hacer colaboración con mis amiguitas. Y pronto, pronto voy a hacer una colaboración con una amiga. Para que ustedes estén al pendiente. Si no les digo, porque no tiene caso. Entonces, amigos, si les necesita la colaboración, sí. Pues sí, para que haya más emoción. Para que estén al pendiente. Hay mucho que dar más adelante, amigos. Ahí les voy a estar comentando. Ahí les voy a estar platicando. Les digo, para que estén al pendiente. Para que estén al pendiente de los videos. Va a haber otra amiguita que ustedes van a mirar. De mi amiguita Berito. Me había dicho que ella quiera hacer videos. De verdad, cuenten con mi apoyo. Cualquier cosa, ya saben. Ustedes mándenme mensajes. Vamos a seguirle por acá. Muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo video, amigos. Ahora sí, hasta que por fin termine el video. A ver si no se hizo tan largo. Nos vemos para la próxima. Chau.